El director general de Pangea Consulting, Marco Antonio Velasco, trae a México uno de los proyectos ganadores del Bootcamp de Design Thinking realizado en Amsterdam, Holanda, que tiene como objetivo desarrollar estrategias de innovación para reducir el índice de criminalidad en dicho país. Este proyecto ejecutivo es de largo plazo que utiliza una metodología de Design Thinking, ayuda de forma creativa y lúdica a alcanzar objetivos de innovación en el sector privado y público. Una metodología basada en lo humano, acompañada de una investigación cualitativa, ofreciendo servicios a la medida de la ciudadanía. Es un proyecto a largo plazo porque es un proyecto que implica mucha educación de niños, entonces lógicamente tienen que pasar 10, 15 años para que estos niños alcancen su madurez como tal, y no tendan a hacer actos criminales como tal. Entonces hay que esperarse un poco, pero es un proceso largo y creo que todos los procesos de innovación y de estrategia tienen que ser así, tienen que ser procesos a mediano o a largo plazo. Si se hacen proyectos a corto plazo solamente se apagan incendios, se taponean cosas y no se ataca un problema de raíz. Respecto a su aplicación en Oaxaca y México, destacó que sería un enfoque totalmente diferente, ya que es una metodología que no distingue condiciones sociales, sino que ayuda a resolver problemas, a mejorar servicios que se le dan a la ciudadanía como tal, así como ser pioneros en la implementación de dicha metodología utilizada en gobiernos como Singapur, Dinamarca, Inglaterra, Inglaterra, entre otros países europeos y de empresas de prestigio internacional. Ya que es una metodología que no distingue como tal las condiciones sociales, sino ayuda a resolver problemas, a mejorar servicios principalmente que se le dan a la ciudadanía como tal. Entonces la incidencia que puede llegar a tener en nuestros gobiernos sería fabulosa, sería realmente fabulosa y aparte seríamos pioneros en empezarlo a hacer en el lado gubernamental en el país. Marco Antonio Velasco señaló que se busca un acercamiento con el gobierno municipal y estatal a fin de tropicalizar este proyecto, a través de la empatía, una de las herramientas del design thinking que está enfocado en ponerse en los pies de cada uno de los grupos de interés, entender las necesidades y hacer trajes a la medida. El empatía es decir nosotros, ponernos en los pies del ciudadano como tal y de todos los grupos de interés que hay alrededor de este ciudadano, que es gobierno, son organizaciones, el mismo ciudadano como tal y nosotros al entender las necesidades como tal de cada uno de los grupos de interés que giran alrededor de nuestra sociedad, es que podemos hacer trajes a esa medida. Hay que hacer una propuesta de valor para cada uno de ellos, es por eso que el proyecto o este tipo de proyectos son muy interesantes, porque no solamente hacemos un proyecto para la ciudadanía como tal, va dirigida a ella, pero tomamos en cuenta todo el entorno, el ambiente, cómo se encuentra. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.